Vamos por aquí, toda la familia que vinimos a visitar a Marleti, a Crinley Park. Camínali, Emily, camínali. Thank you. Thank you. Camínali, amor, camínali, porque estoy tomando un video. ¿Sí ven las tortugas que están allá arriba del palo? Allá, mira, tía. Allá son tres. Cuatro. Camínali, porque estoy tomando un video. Este que va atrás aquí es mi cuñado Sotero. Vino a visitar a su cuñada Marleti. Ya lleva dos cartones de cerveza. Esa que va allí con la carriola es mi hermana Fabiola. Mi tía Nacha va adelante. El mero pichón adelante. Ese que lleva la maleta de los pañales, el pichón. Hay tortugas. Pichón, a ver, porque te quieren ver lucir con esa maleta. Esta es mi prima Yajaira, mi cuñado Eli, ahí echándose una negra modelo. A salud de su cuñado Froy. Esta es mi cuñada Mari, mi carnal Chema. Mi cuñado Eli, mi sobrina Rachel, mi sobrino Elian, mi hija Marleti, Marleti, mi hija Emily. Este es el mero pichón chiquito. Y ya está Nachita. A ver Nachita, mira para acá. Ya tiene miedo. No, este es agua dulce. Es agua dulce, ey. Esta es agua dulce. Es un lago, este no es mar. ¿No es un día de mar? No. No. Que no. Es lago. Es lago de Klingle, este no es mar. Acérquense para tomarles una foto de este lado del lago. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere?